Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hablando Chido con Rosalba, suscríbanse, denme like Hoy es una historia escalofriante, paranormal, verídica Y muy, muy, muy escalofriante amigos Estoy acomodando bien Voy a poner bien la cámara como que quiero que... Ahí está Era una mujer, una pareja, un matrimonio sensacional Muy sensacional amigos Tenían un hijo Ellos se amaban demasiado Ella era una mujer muy trabajadora en su casa, en su hogar Era una mujer que no se conformaba Ella quería hacer más y más, quería también tener sus proyectos, hacer y salir adelante ella Su esposo era una persona muy trabajadora del campo Ya tenían un hijo El hijo tenía la edad de 14 años Pues miraban mucha felicidad en su mamá, en su papá Pero llegó el momento amigos Donde La mujer ya no quería vivir en el campo En la ciudad En el rancho Ella ya no quería eso para su hijo Su hijo estaba creciendo y quería lo mejor Ella quería lo mejor para su hijo Pues ya pasó el tiempo Y pues ella miraba lo mismo, lo mismo El hombre siempre se la pasaba en el rayo del sol, sembrando Haciendo todo, todo, todo lo que era para el campo Y ella pues se la pasaba en la casa Pero Este, miraba que era mucho trabajo para él Mucho trabajo para él Era demasiado trabajo para él El hijo iba a empezar a entrar A la preparatoria Iba a acabar la secundaria Y ella le dice a su esposo Vámonos a la ciudad Vámonos a la ciudad de México Vamos para que nuestro hijo entre a una buena universidad En la ciudad de México Y él volteó y la miró Inmediatamente enojado Con coraje Y entró Ya mucho Mucha discordia en su corazón de él Y ella le dijo Hazme caso Ponemos un negocio Vendemos todo Ponemos un negocio Dice tú ya Tú Y yo Ya nos casamos grandes Ya es muy pesado el trabajo para ti Pero él amaba la tierra Amaba lo que él sembraba Lo quería Pero ya empezó a mirar que ella ya no era feliz ahí Que ella quería algo mejor Para su hijo Pero para él Lo mejor Era que su hijo heredara las tierras Que hiciera lo mismo que él Porque él así lo habían acostumbrado sus papás Llegó el momento de que pues empezaron a separar Ya no dormían juntos Este Él ya no la quería Empezó a agarrarle mucho odio Empezó a meterse en él Mucho coraje hacia ella Porque quería destruir La familia Que tanto les había costado Y el trabajo Y el esfuerzo que él hacía Pero él nunca traía Dinero en su bolsa Era lo que ella le decía Te matas mucho Y siempre todo lo tenemos que pagar Llegó el momento amigos Donde Ella se sentaba A bordar sus vestidos Le gustaba mucho bordar vestidos de novia Para la gente de ahí Pero la gente de ahí Era muy especial Muy diferente No No captaba la proyección Que ella quería darle A las personas Con su misma ropa Con sus vestidos Y ella miraba que eso no era para ella Ella estaba más proyectada al futuro Estaba más Actualizada Y hay personas que por más que le hacen la lucha No se actualizan por nada Pasó el tiempo amigos Donde De repente Estaban sentados los dos afuera Mirando Las milpas El maíz Y el hijo Y él voltea Ella le voltea y le dice Entiende y escúchame Tenemos que irnos Para que él tenga un mejor futuro De inmediato Él volteó Y la miró Con tanto odio y rencor Que abrió una puerta Una puerta a la oscuridad A la maldad A las tinieblas De inmediato Se reencarnó en él Un demonio Fue tanto el odio Que sintió hacia su mujer Que abrió la puerta Para que entrara Un demonio Amigos Un demonio Después Él ya la miraba La odiaba Estaban acostados Y la detestaba Y él mismo En sus pensamientos Decía Como la odio La detesto No la soporto Pero pasó Los días Y él cada día Pensaba En como Como la odiaba Pensaba Como la detestaba Pensaba Lo peor de ella Con mucho coraje Y odio La odiaba Llegó el momento Donde miró Que el hijo Andaba de noviecito Le empezó A matar Meter mucha maldad A su hijo En su cabeza Le dijo Si nos vamos Tu mamá Va a quitarte A tu novia Y dice No yo no puedo Vivir sin ella Amor de adolescentes Entonces Planearon ellos Como deshacerse De la mujer Tanto el odio Y el coraje Del papá Hacia la mujer Que le quería quitar Sus tierras Su vida Donde llegó El momento De que llegó Una noticia Muy buena Para ella Para él Más odio Y más coraje La mamá De ella Había muerto Y le había heredado Todo su dinero Que era una pequeña Fortuna Pero era para Pues Se había presentado El momento Para hacer el negocio De sus sueños De ella Y pues Para darle la universidad A su hijo Pues había muerto La mamá de ella Entonces ¿Qué va pasando Amigos? Pues ella Empieza a moverse Dice Yo tengo que irme Porque él no quiere Y ella miraba Tanto odio Y coraje De él Hacia ella El hijo Se había comportado Ya más grosero Falto de respeto Llegó un momento Amigos Que Fue escalofriante Empezó él A ponerse de acuerdo Con el hijo Porque el hijo No quería que le quitaran A su novia Empezó a meterle Tanta maldad A su hijo Que llegó el momento Amigos Que Que esa pobre mujer Pagó muy cara Sus ilusiones Pagó muy caro El querer sacar Adelante a su hijo Y a ese hombre Perverso Que trabajaba demasiado Y su mente Era tan corta Que no entendía Que ella quería Lo mejor Para los dos Así fue Amigos Así fue A veces No queremos Escuchar Que Dios Te da un camino Mejor Para que vivas Mejor Y no como animal Como burro Pasó el momento Amigos Donde Déjenme acomodo Bien Porque Como que estoy Así contrapiada Llegó el momento Amigos Donde Que va pasando El hombre Se puso de acuerdo Con el joven Y le dijo Vamos a hacer Según lo que Ella quiere Vamos a decirle Pues ella amaba Tanto a su marido Y a su hijo Que por eso Quería lo mejor Este En ese momento Él le dijo Si 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 Nos vamos a Nos vamos a ir contigo Y he pensado Que voy a trabajar En lo que sea En la ciudad Para que mi hijo Y yo tengamos Y tú Una buena vida Pues ella sintió Que la luz Llegó a ella Este Que la luz Llegó a ella Cuando pasó Así amigos Este Pues ella Bien contenta Bien feliz Pues Iban a hacer eso Vender todo Irse Y con la Pequeña fortuna Que la mamá Le había dejado Pues iban a hacer Los negocios Y meter al hijo A la universidad Y Vivir mejor A ella Le dolía mucho Que su marido Trabajara tanto Porque lo miraba En el rayo del sol Siempre Trabaja y trabaja Y nunca había dinero Porque se endrogaban Para las tierras Para todo Para la semilla Y para los trabajadores Entonces era una ilusión Le puso el polvo Para dormirla Para dormirla Para dormirla Para siempre A ese grado Llegó La maldad Del papá Que envenenó El alma Del hijo Se reencarnaron Los demonios En ellos Había una noria Un pozo gigante En ese rancho Era su pequeña Granjita Rancho Como tú le digas En tu país Amigos Agarraron Envolvieron A la pobre mujer Ya muerta Con ilusiones La dejaron caer En la noria En la noria Amigos En la noria Llena de infestada De ratas De animales De los peores animales De escorpiones Todo había en esa noria Y él lo sabía Y sin embargo El niño El joven De 14 años Se desmayó Y dijo ¿Cómo vamos a aventar Allí a mi mamá? Cuando se dio cuenta El papá Ya la había aventado Esa noria Llena de escorpiones De ratas Asquerosas De cucarachas No le importó A ese hombre Porque él quería Quedarse En sus tierras Y también Con la pequeña fortuna De esa pobre mujer Llegó el momento Donde Donde pasó el rato El tiempo Llegaron a ver Pues dónde está la señora Él hizo Le hizo todavía Después de que la mataron Después de eso ¿Qué hizo? Hizo que su ropa Se desapareció Sus zapatos Todo Y se había ido La señora Con otro hombre No quedó tranquilo De destruir A esa pobre mujer Si no Después de muerta Le levantó Esos fuertes falsos ¿Y cuál fue su error De esa pobre mujer? Que quería lo mejor Para su familia Así es Ese hombre ya poseído Por la maldad Por el demonio Por la oscuridad Y las tinieblas Y su hijo igual Llegó el momento Que a su noviecita La embarazó La embarazó Y el hijo recordaba Que le decía Mucho a su madre No vayas A cometer errores De embarazar A esa pobre mujer Porque son jóvenes Y eso es lo que siempre pasa Él después Después de que la madre Había muerto La habían asesinado Este Él Escuchaba los consejos De su madre Llegó el momento Donde llegó El papá de la joven A reclamar La dignidad De su hija Y le dijo La vamos a meter A un convento Católico Para que Para dar En donación A ese bebé Y que salga Como si nunca Hubiera pasado nada El hijo No estuvo de acuerdo Era un joven Adolescente Rebelde Maníaco Diabólico Dijo que no Pero él quería mucho A esa joven Y la joven Lo quería mucho a él Entonces le dice a su papá Dame dinero Dame dinero Para irme Para irme lejos Para irme lejos Dice Para irme con ella Yo no quiero que pase eso Y dijo él No, no tengo dinero Era lo que la mamá Le decía Es que nunca tienes dinero Llegó el momento Donde El muchacho Agarró y le robó Una camionetilla vieja Al papá Muy vieja Que no le alcanzó A llegar a medio camino Se fue el hijo Pero el hijo El papá le decía ¿Cómo te vas a ir? Y aquí le voy a heredar Todo mi dinero Y todo lo que Las tierras Y lo que dejó tu mamá Y dice El joven le dice A mí no me interesa eso A mí lo que me interesa Es mi mujer Y el hijo Que vamos a tener Él defendía A la mujer Que quería Cuando él mismo Mató a su propia madre Y el papá Así es amigo La maldad La avaricia La ignorancia Te autodestruye Llegó el momento Donde La pobre joven Estaba embarazada Pues Se fugaron los dos Se fueron en la charchina Más vieja del papá Porque era la única Que tenía De repente El hombre se empezó A sentir muy solo Solo, solo, solo Los campos solos Las hectáreas solas Llenas de maíz Pero solo Y le tenía mucho odio Al vecino A su consuegro Que tenía una mujer Sumisa, buena Humilde Que lo amaba demasiado Y siempre estaba con él Y progresaban Y progresaban Era el coraje Que a él le daba Que él no tenía Una mujer Porque prefirió La avaricia Y el odio Y la mató A su esposa Llegó el momento Donde se sentía Tan solo ese hombre Que de repente La conciencia No lo dejaba Fue y abrió La noria Donde estaba La esposa enterrada Donde la había aventado Abustivamente Donde estaban Los escorpiones Las ratas Las cucarachas Iba mirando A su esposa Volteando los ojos De tormenta En sus ojos Hacia arriba Sus ojos negros 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 Muy doloroso De muerta Proyectaba el dolor De lo que le había hecho El hijo Y el Su esposo Y su hijo Llegó el momento Donde va mirando Cómo se le metían Los escorpiones En los ojos En la boca Escorpiones Escorpiones Ratas Él sintió Un trauma Horrible De verla así Se fue a su casa Cerró otra vez La noria Y este Llegó el momento Donde Ya no estaba Su hijo A quien más amaba Que para él Lo quería todo Tanto lo quería Que el octo Destruyó Lo hizo un demonio Llegó el momento Amigos Donde Fue verídica Esa situación Fue muy triste Donde De repente Él estaba Sentado Sentado De repente Le picó Un alacrán Y se estaba Muriendo Lo encontraron Ya casi muerto Pues le había picado Un alacrán Un escorpión Como le digas tú El escorpión Es el más grande El alacrán Es el más pequeño Le picó Y ya iba inconsciente Lo encontraron Lo llevaron Al hospital Lo sanaron Y le dijeron Tú casi estabas muerto Así Regresó a su casa Con tanto dolor En su alma ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? Empezó a arrepentirse Arrepentirse de corazón ¿Qué hice? Destruí a mi hijo A mi esposa Por unas tierras Por la avaricia Me comió Me calcomió Como la lepra Calcome El alma Llegó el momento Amigos Dolorosamente Donde empezó A regresar La difunta Se empezaban A azotar Las puertas Y él Siempre miraba Las costuras De ella Y las tapaba Y decía No, no, no Yo estoy bien Yo estoy bien No, no Estaba bien Llegó el momento Donde Donde quiera Miraba los escorpiones Las cucarachas Las ratas Y siempre se acordaba Como el cuerpo De su mujer Se lo estaba Calcomiendo Esos animales De las tinieblas Llegó amigos El momento Donde llegó Ella Abrió la puerta De muerta Llegó La puerta Llegó Abrió la puerta Ya cuando ella Era una muerta Llegó Y él Con tanto dolor Se sentía Tan solo Que se había metido Unos chivos Ahí a su casa De la soledad Que él sentía Y se arrepentía Cuando va llegando El cuerpo A medianoche De la mujer Y él le decía No, no, no Mátame 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 Perdóname Perdóname Yo no debía Haberte hecho Eso Y ella Le pegó Su boca En la oreja Y le empezó A decir Todo lo que Estaba pasando Con su hijo Ahora es un asesino Es el peor hombre De las ciudades De los pueblos Porque tú lo hiciste así Y hacía que Él mirara Lo que había hecho De su hijo Le enseñaba Cómo él asaltaba Cómo él mataba No le importaba Nada Se había hecho El hombre más horrible Del mundo Un asesino Sin piedad Porque tú Lo enseñaste Caminaba en los caminos Llevaba a esa muchacha No tenía ni para comer Nadie los quería Eran muy jóvenes Pero la maldad Se le miraba a él En sus ojos Proyectaba la maldad El odio Así es amigos Así es Y él siempre miraba A esa mujer A la mujer Que tanto Ella lo amaba A él Y quería un mejor futuro Y él no entendió Destruyó A su propio hijo Por la avaricia Por la ignorancia Por el odio Destruyó a su mujer Llegó el momento Donde él caminaba Y caminaba Y siempre lo seguía Ella o los animales Que se la estaban Calcomiendo el cuerpo Y él gritaba Y decía Pues no puedo creer Que mi hijo sea eso Sí Empezó a confesar Todo lo que le hizo A su esposa Cómo envenenó A su hijo Cómo hizo Toda esa maldad Amigos Muy triste historia Verídica Y verdad Llegó el momento Que mataron A su hijo Y él lloraba Ya no lloraba Lloraba lágrimas De sangre De dolor Que había hecho Con su hijo Llegó el momento Que fue a vender A ofrecer sus tierras Y le dijeron Vete No queremos tus tierras Porque tus tierras Son Malas Él llorando Se fue Ella había perdido Partes de su cuerpo Ya no encontraba Su camino Ni su aliento Así es Amigos Así es Se fue Él Su casa Se estaba cayendo La casa Se había muerto Sola Se abrían las paredes Todo se Hacía pedazos Él se fue A la ciudad De México A pagar Los errores Del hijo Fue Iba Donde Asaltaba Donde Hacía cosas Malas Él iba Y decía Él era Mi hijo Con sus ojos Llenos De lágrimas Pero no eran Lágrimas Era sangre Él derramaba Ya sangre Del dolor De lo que había Cometido Con su hijo Y el error Fue de él Que no entendió El amor De su esposa Iba Donde iba Llegó el momento Que puso Su Su confesión De que él Había hecho Todo eso Con su esposa Y con su hijo Llegó el momento Donde Donde él miraba Que ya era La tiniebla La oscuridad Pero llegó También Como siempre Dios nos da Otra oportunidad Le dio una luz Ahora se dedica A andar en todo el mundo Amigos Ese hombre Pagando sus penas Ayudando a la gente Que necesita Dándole consejos Porque Dios No lo dejó De sus manos Ustedes pueden decir Él no mereció Una oportunidad Pero todos Merecemos una oportunidad Ahorita anda Viajando en todo el mundo Ayudando a los jóvenes A toda la juventud Amigos Anda ayudándolo A la juventud A los jóvenes De tanta maldad Que él hizo La conciencia No lo ha dejado Pero tiene Que ayudar A los jóvenes A ser buenas personas A estudiar A prepararse A salir de la maldad Así es Amigos Él anda Viajando Si tú lo encuentras En el camino Joven Escucha A ese hombre Se equivocó Pero ahora Quiere lo mejor Para ti Hablando chido Con Rosalba Suscríbete a mi canal Dame like Si me están diciendo Que qué pasó Con la difunta Pues la difunta Se fue a descansar El hijo Se fue a descansar Se descansaron En paz Porque él Se arrepintió Y fue tanto El amor De la esposa Que lo perdonó Bueno amigos Hablando chido Con Rosalba Escríbanse a mi canal Denmela Y espero que les haya gustado Esta historia Muy triste Escalofriante Paranormal Pero verídica El hombre Joven Si tú encuentras A ese señor En el camino Escúchalo Los errores Se cometen La avaricia La maldad Existe Abres puertas Dimensionales De la oscuridad Pero siempre Hay una luz Hablando chido Con Rosalba Suscríbete Dame like Bye Bye